¿Qué tal amigos? Yo soy Silvia Maldad y esto es Blogger, caso de la red social. Este caso llega por exigencia de Celeste, de Tijuana, Baja California, que por cierto dice Humberto Reyes que es una muchacha muy atractiva y a ver cuándo lo pela. Bueno, yo no soy doctora corazón, pero ahí está el mensaje. Esta historia es bastante triste, conmocionó tanto a hombres como mujeres. Cuando el amor enciende su fuego, siempre quedan cenizas. Sin embargo, de esas cenizas puede resurgir el fuego con el cual se pueden quemar. Acompáñame a conocer esta triste historia. Erick quiso retomar su vida amorosa y comenzó una relación con otra mujer. El domingo 10 de marzo, la nueva novia de Erick no estaba en el país. Aprovechando eso, Sonia apeló a la calentura de su ex para citarlo en un motel llamado La Cascada. Después de las cenizas del fuego de su relación, surgió de nuevo una llamarada y lo expresaron de forma física entre las cuatro paredes que han sido testigas de encuentros fugaces. Sin embargo, al colmar sus instintos carnales, salieron los problemas del pasado y Sonia, lastimada y despechada, con arma blanca apuñaló en el vientre al caliente de Erick. Eso lo debió enfriar un poco. El hombre infiel pide ayuda, se acercan los mirones y mientras llegaba la ambulancia, Sonia se aferró a Erick, tratando de demostrar que aún lo amaba entre lágrimas. Esa imagen se hizo viral en la red social de Facebook. Pues la policía, en estos momentos, la compañera pregunta que dice que no hay ambulancias. Les pide a la policía municipal que lo trasladen, pero dicen que ellos no cuentan con gasolina en estos momentos en su unidad. Entonces ya viene con... ¡Acuesta la chingada madre! Todavía se pone... ¡Para que lo hieres si lo quieres! No, ya se pone... ¡No le hiciste daño! ¡Jóven! ¡Jóven, por favor! ¡Jóven, joven! Sonia dijo a los presentes que él la quería matar, pero el hombre herido y con voz débil a causa de la herida dijo que eso no era cierto, mientras ella lo seguía abrazando y consolando. En grabaciones que circularon en internet, Sonia llora, grita e intenta irse con Erick en la ambulancia, mientras que Erick Omar tenía los intestinos expuestos. Es así como del cuchicuchi se pasa al cuchicuchillo y ahora a la chica es apodada Lady Ambulancia. Otros la nombraron Lady Cuchillo y unos más Lady Navajas. Durante la noche del día siguiente, el juez del sistema penal acusatorio decretó que se lleve el juicio en libertad por no considerarlo grave. Claro, que te apuñalen y se expongan las tripas no es nada grave. La condición es que no se acerque a la víctima y que vaya a firmar cada 15 días con las autoridades. Mientras tanto, Erick se encuentra recibiendo atención médica y está fuera de peligro. Este caso causó revuelo en redes sociales. Sitios de corte femenal se aplaudían el crimen. Incluso un sitio de dudosa procedencia llamado Noticias TM aseguraba que la prensa era misógina. Que Erick intentó violarla y matarla después de andar de parranda juntos sin presentar prueba alguna. Es más, si hubiera sido víctima de violación, ¿por qué se aferraba a él? Bueno, lo que nos queda claro es que seguramente fue una relación tóxica. Ambos están mal. Algunos sitios reprodujeron esa noticia falsa, entre ellos TV Azteca, quien al parecer nunca han hecho un buen trabajo periodístico. Y uno de los camarógrafos del noticiario Metrópolis de TV Azteca captó la forma en que operan los robadolfos en una zona del Distrito Federal. Juzgue, juzgue usted mismo estas imágenes. Esta, en realidad, es una falsa noticia. Una puesta en escena realizada para engañar al televidente. En boletín de prensa, la Procuraduría Capitalina informó que el asalto a una mujer transmitido por TV Azteca el 29 de junio fue una grabación prefabricada para simular un hecho real. Abusar del espectador es fácil y generalmente no tiene consecuencias. Nuestro compañero, Jorge Gil, el güero Gil, también fue asesinado. Cegados por la histeria, los teleperiodistas dan por muerto al acompañante de Stanley, Jorge Gil, que se encontraba a salvo en un hospital. Podrás imaginarte, después de que otros medios de comunicación irresponsablemente han difundido la información de que Jorge murió. ¿Quiénes serán esos irresponsables, don Javier? Para el 13 de marzo ya se había hecho viral un corrido del lecho. Afuera de un hotelito, allá en Iguala, Guerrero. La Sony atacó a su exnovio, la causa es desconocida. Lo cierto es que el pobrerí, por poco pierde la vida. Los hombres bromearon sobre el crimen en redes sociales, compartiendo fotos como nos están matando y así por el estilo. Por otro lado, la publicación de una chica se hizo viral diciendo que el asunto no era de risa. Es cierto, pero sabemos que el sentido del humor se encuentra en el cromosoma Y. Por eso las mujeres no sabemos hacer comedia. A ver si ustedes se ríen con los memes. ¡Suscríbete al canal! 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 traten como animales, ni una más libre, unidos somos invencibles, hashtag ni uno más, y más de 10 mil personas dijeron que asistirían al evidente evento troll pues ahí está amigos, nunca caigan en las fake news, ustedes se dieron cuenta de que habían sido pareja, que habían estado casados, y ella aprovechó pues para cometer esa fechoría sin embargo las autoridades van a decir que fue lo que realmente pasó, pero esas son las dos versiones que conocemos la versión que fue fake news bueno, que se manejó de esa forma, era la versión de Sonia realmente hay que creerle a una mujer despechada que sería capaz de matar al padre de su hijo simplemente pregúntenle a las mujeres divorciadas, y ahí tendrán su respuesta la ventaja que tenemos nosotros las mujeres es de que siempre nos van a creer, así es porque dicen que los hombres son infieles, pero siempre ante la ley la mujer va a ser vista como la víctima y muchos le van a creer su versión por más extraña e inverosímil que parezca por eso esos tipos de esos sitios de fake news incluyendo a TV Azteca le creyeron la versión completita de Sonia eso no es equidad amigos eso es un privilegio que tenemos nosotros las mujeres tan fácil como darnos un chingazo con la plancha y decir que nos pegó el marido y redondito le meten una calentadita en la prisión sin embargo por desgracia son muchas las mujeres que realmente denuncian estos hechos y no les creen es una disyuntiva muy cabrón amigos nosotros las mujeres somos independientes debemos de ser fuertes pero a tal grado de querer apuñalar al ex no lo apruebo pero si lo entiendo la moralija que podemos sacar de esta terrible historia es de que nunca regreses con la ex y menos a un motel porque puede que no haya testigos este hombre corrió con mucha suerte muchos dicen de que ay es que la intentó violar mi hija fuiste al motel que esperabas hacer rezar el rosario ustedes que opinan amigos que las mujeres somos mejores que los hombres y que tenemos más ventajas ante la ley a tal grado que podemos llevar este caso de manera libre a pesar de que casi le sacamos todas las tripas al vato yo creo que si las mujeres al poder somos mucho mejores un hombre no nos puede tocar sin ser calificado de pinche machista misógino ay que afortunadas somos porque nosotros si les podemos dar con el pinche palo de las tortillas pinche borrachito y ya se están dando casos similares bueno amigos eso ha sido todo yo soy Silvia Maldad si te gustó el video dale me gusta compártelo con tus contactos y sigue a el maldad en las redes sociales en las cuales van a estar apareciendo sus cuentas en la descripción del video si no estás suscrito suscríbete y nos vemos adiós mis perlas están geniales suscríbete Gracias por ver el video.